Música Así que hemos desbloqueado las corridas de naga, la cual es otra en chapter select, presiona esto y entra en el modo para jugar con la corrida de naga Es una gran conexión con el avatar, y estoy honrado de ayudar cuando sea que pueda ¿Quién será ese que nos está hablando? Presiona triángulo y pone entrar en la tienda, o chapter select Sí Ok, presionamos triángulo y si miran ahí en la puerta atrás ¡Es el tío Iroh! Me sorprende bastante él Porque, ok Iroh Iroh no se hace presente hasta Hasta la tercera temporada Creo No, espera, sí, él está presente en la segunda Entonces De ser disque una persona bastante sabia y querida por Por muchos, principalmente por Zuko y todo el casting del universo de Avatar Él se vuelve un espíritu O sea, él se va a vivir en el mundo de los espíritus, increíble Así que en este juego nos asiste como nuestro vendedor en la tienda Así que, los importantes en este juego son los talismanes Y algunos artículos, porque Digamos, este talismán de aquí Hace que mi vida vaya a la mitad, pero Aumenta, duplica mi daño Lo cual hace que podamos ir mucho más rápido en el juego Y bastantes modificadores así Así que, por el momento Vamos a utilizar esta que me revive en caso de que meta la pata Listo Así que Para conseguir las nuevas cosas, vamos a la tienda de Korra A la habitación de Korra Así que tocamos el touchpad Y ahí está Corrash Run, K-Push Set, etc Así que Aquí tenemos nuestra tienda Tenemos también Ok Ponemos selección aquí El ítem, y lo tenemos equipado También podemos ponerle los disfrazes a Korra Los cuales ella tiene Una variedad Digamos como 4 disfrazes más Los 4 disfrazes se pueden desbloquear en el juego Según tengo entendido, ni uno de ellos es DLC Porque DLC para un juego de 15 Bueno, ni uno mismo está en 10 dólares Así que eso sería de que bastante Y ahí tenemos nuestra habilidad de combos Los cuales, si ven ahí que Para el elemento de agua, el azul Es cuadrado a cuadrado o triángulo Y... Seguido tiene un escandado Eso es que hay que Aumentar de nivel nuestras habilidades O conocimientos sobre tal elemento De todas maneras Eso vamos a ir dependiendo De que tanto queramos utilizar Queremos utilizar tal elemento seleccionado Así que con eso Tenemos todo listo Ya desbloqueamos la tienda Tenemos la... El cuarto de Korra Y la colección Que es para ver ítems Que ahí mismo da la... Dan las especificaciones De cada elemento Ahí está el cuillard de Katara La máscara de Zuko Y muchos otros más Cada uno haciendo referencia A un suceso... O a un personaje De... De la serie original Y... Y la leyenda de Korra Tenzin? Hello? I need your help Hello? Where is everyone? Korra, what's wrong? Ah! Jinora? Where are you? I'm with the rest of the family And on airship Coming back from visiting Grandma Katara But I could sense That you were in trouble You could say that Aja! Eso sí que... Un plot device Bastante raro There's spirit water In the jars around the temple It might help you recuperate Uh... Which ones? Uh oh... No time to talk I guess I'll have to look While I'm dealing with these guys Mhmm Pero eso sí que bastante extraño O sea que... Ehm... Que... Que... Todos en la isla de los... En la isla de los... En la isla de los... En la isla del templo de aire Uh... Literalmente no hay nadie Entonces... Y que... What? A donde fueron todos? Y... De ahí tenemos a Jinora Que es el... Al parecer el personaje mas espiritual Mucho mas espiritual que su padre Que... Lástima Uh... Pero ella es bastante inteligente y tiene una conexión más poderosa con el mundo de los espíritus en este universo Así que damn Y que cosa es que la tenemos como nuestra guía espiritual, nuestra hadita de Zelda Así que vamos a recargar bastante espíritu Y como está el objetivo en la parte de arriba tenemos que recolectar agua Pues así es como uno aprende agua control, simplemente consigue 4 galones de agua y eso será todo Así que tenemos a estos tipos que tiran bolas y les podemos hacer counter Pero no hacen tanto daño, pero sí los meten en el estado de ejecución Así que solo presionamos círculo y los eliminamos Pero también tienen ese movimiento que es imbloqueable, si te agarra, entonces lo siento Descansa en paz Y vamos, boom, eliminado Así que si notaron en la parte de arriba que como que alguien estaba mirando la pelea y se acaba de esfumar Ok Vamos Simplemente voy a recolectar estas cosas porque la verdad necesito la plata para cuando vaya a la tienda de aero Requiero conseguir uno de esos talismanes Vamos aquí, largo Ok, vamos Cuidado Bien Bien ¿Alguno va a tirar sus bolas? Bien Y eso sí, o sea, entiendo que sería bolas, pero eso sí que el término en inglés No recuerdo exactamente cuál es el término O creo que se dice igual en español Pero creo que lo que se dice es en singular, no en plural Ok So, ahí hay una pared de agua, así que necesitamos el elemento de agua para romperla Así que dónde estarán los otros dos frascos o jarras de agua que necesito recolectar Mi pared de agua nunca se ha ido tan longa Si, eso es algo regular que le pasa a Korra de que, como ella misma dijo, me quitan mis poderes a cada rato La verdad, en la primera temporada, la cual es el de inicio y eso es bastante brutal para el personaje Porque es así que nuestra primera introducción a los personajes del universo y al mismo tiempo Cuáles son sus fuertes y debilidades Entonces es así que Korra sin sus poderes Es así que ella se siente bastante así, es así que débil Entonces, durante toda la temporada que involucraba a los ecualistas Entonces, era ahí que el miedo a que uno pierda sus poderes y la verdad pierde algo bastante significativo en su vida Ok, tenemos nuestra última jarra Y tenemos ese zoom en la cara Ya tenemos agua, así que tenemos rango Bien, ahora necesitamos aumentar el nivel Así que hay unos enemigos por ahí, pero bueno Bien Vamos acá Eso es algo bueno del agua control Que para en el caso de estos sujetos que tiran estas trampas A apenas haces el counter, el agua control te permite hacer la ejecución a distancia Así que en caso de que Así que en caso de que De que tratas de que De que te das una pelea en rango Entonces fácilmente puedes Eliminar a tu oponente a distancia Así que ahí es un buen toque Bien Tenemos eso, así que tenemos que romper Y ahora, si se acuerdan En la En la cinemática o En la animación Aparecían Aparecían dos sujetos hablando con el El anciano misterioso Bien 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 Y Largo Entonces estos sujetos Este sujeto de aquí Es de Solo Solo entiendo el nombre en inglés Porque no sé exactamente en español Que significa triad Pero la banda O la pandilla Donde Now charge Y Bien Bien A los sujetos de De la pandilla que se llama El triple triad O Tal vez serían Dis que El triplete del terror O algo así Así que simplemente son Simplemente son pandilleros O Simplemente una Una mafia De De usuarios de De elementos Así que si ellos están involucrados Entonces simplemente es que Les están pagando O sea Serían Que mercenarios En caso de que En esta situación Más mercenarios Común En vez de Mafia Ok Así que tenemos que eliminar Estos sujetos Ahora sí Desde el momento En que conseguí Mi Mi agua control Entonces Ya Los movimientos básicos De puño y patada Y eso Ya No existen No No voy a volver a utilizarlos Nunca más Se han Se han esfumado Bien Ah Rayos No quería evitar eso 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 sí quería hacerlo Así que Boom Largo Ahora El único sujeto significativo Del Triple Triad Es este tipo Que tuvo Una sola línea Y era No recuerdo Si era Como Si era El de los 6 dedos O El de los 5 dedos Que Literalmente Se quita su zapato Y dice que Creo que su pie derecho O izquierdo Él tiene un dedo de más Pero no sé Y que Cuando lo logras A ver Diz que Ah es un sujeto Diz que Divertido Pero Al mismo tiempo Es un desgraciado Ya que trabaja Para la mafia De maestros Así que Ahora sí Estamos en Batallas niveladas Así que Vamos Tengo que estar Atento De que alguno de estos No tire sus bolas Y el ataque Inbloqueable Au Y eso si corra No tiene bastante Bastante vida Así que En caso de emergencias La verdad Me encontraría un problema Si mi vida Llega Más allá De la Más allá Baja Más allá De la mitad Ok Vamos Y tengo que terminarlo Con un Con triángulo Más bien Todos mis ataques Porque Si hace A Ataques pequeños Terminándonos Con fuertes Entonces Puedes hacer Un buen daño Así que Viene este Y Listo Así que Me daía plata Porque Me tomé Bastante tiempo Así que Esa es una De las variantes O Cosas Que determinan Tu Tu puntuación En En los juegos De platinum Que La verdad Te dan puntos Por Por Y ahí está El triple Trigard Te dan puntos Por Tu desempeño En la pelea Cuantas veces Te han tocado Cuantas veces Has logrado Hacer bien Tu combo Cuantas veces No has sido No has sido Como decirlo Herido Por tus oponentes Y el tiempo No creo que pueda Bloquear eso Correctamente Pero esto si Yes Necesito Eso es lo importante Para sacarle daño A estos tipos Así que Largo Ok Elineamos el de la tierra Vamos por el Vamos por el de fuego Y ahora Todo está el del agua Boom No saca mucho daño Pero de todas maneras Ayuda Boom Ok Agua nivel 3 Nos da más vida Ok gracias Ok Vamos a eliminar Este sujeto Adiós Ahora si No tenía habilitado El log La cámara fija En ellos Todo el tiempo Así que Wow Así que Me da ya de oro Pero A donde rayos Fue El maestro del agua O se fue O lo eliminé Inmediato Ajá Huyan 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 cobardes Les acaba de ganar Una mujer Y una mujer Bastante badas Así que Ahí tenemos Platinum Oro Oro Platinum Plata Y oro normal Así que Buenos puntos Tenemos un dado Tenemos un muñequito De APA Y tenemos El gramophone Así que Unos ítems buenos Ok Ciudad Republica Así que Vamos a ir a visitar Aero Así que Tenemos Charge Crest No Ok Un ítem random No gracias Scroll Freeze attack Uh No habían visto Esta lista De movimientos extras Bug of water Touch shot Presiona dos veces Para disparar Un Ok Cuadrado Cuadrado Triángulo Ok Vamos a Adquirir Movimientos extras A ver si Podemos hacerlos Voltagging Ajá Más movimientos Que es esto Prevent Stunz Staggers And knock Bands When she is full Charge No gracias Sometimes triggers Counter attack When enemy Más movimientos Continuar Hmm 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 Esto me parece interesante Ok Vamos al cuarto de corra Ok Vamos a ponernos esto Esto me interesa, quiero ver cómo funciona correctamente Y ahí, si ven en lo rojo, que se desbloquearon nuevos movimientos Así que si hago cuadrado, triángulo, triángulo, entonces hay nuevos movimientos Así que si hago cuadrado, cuadrado, triángulo, triángulo, ahí hay algo Y tres veces cuadrado y una vez triángulo, hace un nuevo movimiento Así que, bien Así que vamos hacia la república